Martes de la 19 Nueva Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18 Versículo 1 al 5, versículo 10 y del 12 al 14 En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús y les preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y le dijo Les aseguro que si no vuelven a ser como niños No entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque les digo que sus ángeles están viendo Siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas Si una se le pierde, no deja las 99 en el monte Y va en busca de la perdida Si la encuentra, les aseguro que se alegra más Más por ella que por los 99 que no se habían extraviado Lo mismo su Padre del Cielo No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El capítulo 18 de San Mateo Que leemos desde hoy al jueves Nos propone el cuarto de los cinco discursos En que el evangelista organiza las enseñanzas de Jesús Esta vez sobre la vida de la comunidad Por eso se le llama discurso eclesial o comunitario La primera perspectiva se refiere A quién es el más importante en esta comunidad Es una pregunta típica de aquellos discípulos Todavía poco maduros Que no han penetrado en las intenciones de Jesús La respuesta seguramente los dejó perplejos El más importante no va a ser ni el que más sabe Ni el más dotado de cualidades humanas Dice el Evangelio que Jesús llamó a un niño Lo puso en medio y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian Y si no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Un niño el más importante La parábola de las cien ovejas Y de la que se descarría Parece que hay que interpretarla aquí En la misma línea que lo del niño Cada oveja por pequeña y pecadora que parezca Comparada con todo el rebaño Es precioso a los ojos de Dios Él no quiere que se pierda ni una Nos convenía la lección Si somos de los que andan buscando los primeros lugares Y creen que los valores que más califican a un seguidor de Jesús Son la ciencia o los dotes de liderazgo O el prestigio humano Hacerse como niños Los niños tienen también sus defectos A veces son egoístas y caprichosos Pero lo que parece que vio Jesús en un niño Para ponerlo como modelo Es su pequeñez Su indefensión Su actitud de apertura Porque necesita de los demás Y en los tiempos de Cristo También su condición de marginado en la sociedad Hacerse como niño es cambiar de actitud Convertirse Ser sencillo de corazón Abiertos No demasiado calculadores Ni llenos de sí mismos Sino convencidos de que no podemos Nada por nuestras solas fuerzas O necesitamos de Dios Por insignificantes que nos veamos a nosotros mismos Somos alguien ante los ojos de Dios Por insignificantes que veamos a alguna persona De las que nos rodean Tiene necesidad de dignidad de hijos de Dios Y debe revestir importancia a nuestros ojos El Padre Celestial no quiere que se pierda Ni uno solo de esos pequeños Jesús vino como el siervo No como el triunfador No vino a ser servido Sino a servir Nos enseñó a buscar los primeros lugares en las comidas Sino a ser sencillos de corazón y humildes Los orgullosos Los orgullosos Los autosuficientes Como el fariseo que subió al templo Ni necesitan Ni desean la salvación Por eso No la consiguen Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias 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 Gracias